Derivado del reforzamiento del operativo Antipandillas en Chiapas, en las últimas horas elementos de la Fiscalía General del Estado adscritos a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa detuvieron a 18 personas en los municipios de Huistla, Tuxtlachico y Tapachula por delitos contra la salud y pandillerismo, sumando a la fecha 258 personas detenidas, garantizando con ello la seguridad y la paz en la región, informó el Fiscal General Jorge Llave Navarca en la Mesa de Seguridad Estatal que todos los días coordina el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. El responsable de la Procuración de Justicia en Chiapas señaló que gracias a esta estrategia diseñada en el seno de la Mesa de Seguridad para inhibir y combatir conductas delictivas, principalmente en los municipios colindantes con la franja fronteriza con Centroamérica, como Suchiate, Tapachula, Comitán y Palenque, se ha obtenido contundentes resultados en la disminución de la incidencia delictiva, fortaleciendo la paz y la tranquilidad de las y los chiapanecos.